Yo trabajo menos que la gente que trabaja ocho horas al día. José me llama un día y me dice, oye, me han ofrecido la idea de escribir un libro. Quería que me ayudara en Shewa, una biografía de un deportista, otra vez, otra más. Cuando tú llegas a un deportista y le dices, oye, tu biografía va a ir de hablar de otros, pues a lo mejor es un poco peleagudo, pero yo sabía que José iba a decir que sí. Quique Peinado, bienvenido a una de tus muchas casas, en este caso el Museo de la Fed, con un pedazo de camisetón y voy a empezar... He venido y me he puesto la buena para venir aquí, oye, no lo he sacado cualquiera. Parenquismo, total. Y voy a empezar preguntándote lo mismo que le preguntaste tú a Álvaro Benito en el vestuario, que es, ¿quién es Quique Peinado? ¿Qué hace Quique Peinado? Tenemos en muchos sitios, pero ¿cómo te defines tú? ¿Quién eres tú para ti? Yo soy periodista y dentro del periodismo soy periodista baloncesto. Esto es lo que yo más sé y lo que yo más funciona. Otra cosa es que luego la vida me ha llevado por otros caminos. Pero es eso, yo soy periodista y dentro del periodismo, pues de lo que más sé y de lo que más años llevo y todo esto, pues ayer entrevistaba a Cariolo, una entrevista que saldrá, y decía, te conozco de hace 25 años, me decía. Y yo, es que es verdad, estamos de hace 25 años, es una movida, pero es así. ¿Y cómo empezaste en el periodismo? O sea, ¿tú cuando empezaste en esta carrera era vocacional o caíste ahí? Yo quise ser jugador de baloncesto, como todo el mundo, vi que no podía, entonces intenté ser periodista de baloncesto y lo conseguí, y la verdad que me gané la vida muy bien. Yo empecé, el primer trabajillo que yo tuve fue en el cincuentenario de Estudiantes. En el cincuentenario, que ha cumplido 75 ahora, ¿eh? Y en vez de trabajar como voluntario en el caminete de prensa. De ahí hicieron un periódico de baloncesto que era de baloncesto de base en Madrid, que se llamaba Desde el Magata, en el que yo iba a hacer crónicas a colegios. Hacíamos crónicas de infantiles, cadetes, yo he ido, con resaca, que también es feo decirlo porque era joven, un sábado a las 9 de la mañana, apuntar los puntos al de Crowley contra el no sé qué. Te he visto en minibásquet a jugar a los que ya se han retirado. Y de ahí a gigantes del básquet, y luego de gigantes del básquet pues ya hice cosas en la tele, en la sexa. No, no, en un montón de sitios, o sea, quiero decir, has estado en... Me voy a decir toda la lista sin equivocarme. Yu, no te pierdas nada de los 40, a vivir que son dos días, buenismo bien en la ser, en papel del mundo, Leitmotiv, Radio Gaga en Movistar, gracias al que conseguiste un premio Ondas, y gran parte de ello en paralelo a Zapeando desde 2013. O sea, ¿cómo haces todo esto? ¿Cómo lo llevas a cabo? Siempre me preguntan esto muchas veces, pero yo trabajo menos que la gente que trabaja 8 horas al día. Lo que pasa, que sí que es verdad que ha sido muy estresante, de hecho ahora ya que me he hecho mayor, intento trabajar en menos sitios, porque lo estresante no es que trabajes mucho, es que tienes la cabeza como en muchos sitios. Claro. Y eso es muy complicado, cuando te vas haciendo mayor y cuando tienes los críos y todo, se va haciendo cada vez más difícil, pero bueno, ahora ya estoy en fase de intentar hacer menos cosas y sobre todo estoy en fase de intentar volver a hacer deportes, que al final es lo que me gusta. Me ha gustado la definición de soy periodista de baloncesto y quiero ir a esa primera etapa, concretamente a la colaboración, si no me equivoco, fuiste el primer español en colaborar con Slam, aquella, pues los años que decías tú en revistas gigantes en 1999, me parece también. ¿Cómo recuerdas tú el periodismo de baloncesto en esos años, donde estabas haciendo tantas cosas nuevas, heredando cosas quizá de Estados Unidos? Era muy guay, yo cuando trabajaba en gigantes, lo pienso en cómo ha evolucionado el periodismo después y supongo que los chavales que me estén escuchando ahora, o los chavales o la gente que tiene ya unos añitos y lleva algunos años en el periodismo, yo trabajaba en gigantes y a lo mejor yo tenía que hacer dos reportajes en una semana. Entonces, claro, yo escribía cosas en gigantes hace muchos años que yo las leo y digo, joder, es que esto está de puta madre. Pero claro, estaba muy bien porque teníamos mucho tiempo para hacer las cosas y teníamos, pues luego ya te vas aprendiendo, vas aprendiendo y cada vez lo haces mejor y todo esto, pero teníamos mucho tiempo para hacer cosas que estaban muy bien, que yo creo que es lo que falta en el periodismo, es lo que ha faltado después, que luego también estuve en marca.com, que era todo lo contrario, que era fufufon, hacer muchas cosas y tal, y también me lo pasé muy bien y me lo disfruté, pero en esos arranques que prácticamente no había ni internet y la web empezó, cuando yo ya llevaba un tiempo en la revista en papel, yo lo recuerdo con, no sé, pensar en el fondo, en el privilegio como periodista que era poder tener tanto tiempo para escribir y para hacer cosas que estaban súper bien, la verdad. Te voy a leer una frase tuya, que así no me equivoco, que es la vida es corta y yo ya llevo muchos años aturándome y había que intentar parar un poco, esto es lo que dices sobre tu etapa en buenismo-bien, te quiero preguntar por esa reflexión que además la has dicho antes, o sea, es decir, ahí no eras tan mayor como ahora, entiéndeme, pero es una reflexión que haces para decir, voy a frenar un poco, voy a hacer lo que me gusta, estoy en muchos sitios, se me ve mucho, pero igual me apetece más hacer poco y bien, o sea, ¿qué piensas en ese momento? Primero hay que tener, para hacer eso hay que poder, que eso es lo que pasa, que mucha gente, yo tengo la suerte de que, como todos estos años me ha ido bien, pues puedo decir ahora, bueno, ahora paro, ahora, por ejemplo, me apetece mucho escribir deportes, mucho, hacer cosas de deportes, la verdad, tengo un mogollón de ganas, entonces, pues lo puedo hacer, evidentemente los deportes, la gente que me esté escuchando, pues está peor pagado que otras cosas que yo hago, pero yo como tengo zapeando siempre y eso me garantiza una estabilidad económica y personal y de todo tipo y es una suerte, es la mayor suerte que he tenido en mi vida que es estar ahí, pues ahora puedo hacer esas otras cosas y también es cuestión de etapas, pues yo ahora quiero más tranquilidad, quiero estar más para mí, para hacer cosas para mí, para tener más tiempo para mí y para los niños y eso, y bueno, yo tengo la suerte de que lo puedo hacer, a ver lo que me dura, porque esto, lo que pasa es que de un día para otro se te acaba, se acaba zapeando lo que sea y me tengo que poner a hacer otra cosa, pero ahora mientras pueda, muy bien. Bueno, y por si fuera poco todas estas cosas de las que hemos hablado, compatibilizas todo esto con tu faceta de escritor, porque ya has escrito tres libros, En Camino el Cuarto, 20 años entre dioses, ¿no?, se llama, las historias, la leyenda, sobre la leyenda de José Manuel Calderón, cuéntanos un poco cómo surge esta idea y cómo ha sido trabajar con él. Bueno, el libro lo escribe él y yo le ayudo, digamos que esto es más así, pues José me llama un día y me dice, oye, me han ofrecido la idea de escribir un libro y quería que me ayudaras y tal, y yo en principio, si te digo la verdad, pensé, guau, una biografía de un deportista, otra vez, otra más, fuá, vaya rollo, tal, yo que siempre me hacen muchas ofertas para escribir libros, eso es la verdad, durante todos estos años me han llamado muchas veces y siempre he dicho que no, porque conlleva muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y además desgasta un montón y no, yo cuando he escrito los libros tampoco te dirás que han sido experiencias así súper buenas para mí, pero le dije, José, yo creo que debemos hacer esta otra cosa, en el libro José lo que hace es, él habla de los compañeros y de los rivales que ha tenido, qué guay, entonces él hace un 5 ideal de sus 5 compañeros favoritos, luego hace un banquillo con los otros jugadores que le han marcado en su carrera, entrenadores, habla de los fans, habla de un montón de cosas, de un tío que tiene una perspectiva única, que es lo que yo le dije, yo le dije, tío, tú eres la única persona en España que lleva todo este siglo, o sea, todo, todo, todo el siglo XXI dentro de la NBA, el primero fue un novato que venía de Europa, luego fue una estrella, luego fue un poco menos estrella, luego fue el veterano que casi no jugaba, pasó al sindicato, del sindicato ahora trabaja en los clubes en Cavaliers, y él conoce la NBA por dentro como no la conoce nadie, totalmente, o sea, el nivel de popularidad que tiene José entre los jugadores de la NBA, por ejemplo, es bastante loco y eso no se sabe, entonces yo le dije, tío, lo interesante es que tú cuentes tu experiencia desde ahí, y claro, cuando tú llegas a un deportista y le dices, oye, tu biografía va a ir de hablar de otros, pues a lo mejor es un poco peleagudo, pero yo sabía que José iba a decir que sí, porque la personalidad que tiene él es un poco diferente a la de muchos deportistas profesionales, es una persona muy generosa, y luego a mí me gusta hablar con él, me gusta estar con él, nos conocemos desde el año 2000, y me resultó como una oferta muy agradable de hacer el libro, y yo estoy muy contento de cómo ha quedado, la verdad, espero que la gente lo valore, porque es eso, no es la típica biografía de otro jugador que me cuenta, no, le dije, tío, si vas a hacer esto lineal de PC, no sé dónde, y te fuiste, además, él lo ha contado 100 veces, y me fui de mi casa, y me fui a Vitoria, no sé qué, tío, esto ya está contado, vamos a darle una vuelta, y es bastante guay, claro, porque el tío te cuenta, claro, por ejemplo, una cosa que él relata, que a mí me gustó mucho, es que claro, sus hijos son fans de la NBA, sobre todo el mayor, es un loco del baloncesto, dice, claro, nosotros estamos ahí, y viene Joel Embiid a saludarme, claro, Joel Embiid llega, José, qué tal, no sé qué, porque lo conoce todo el mundo, y es Embiid el que le viene a saludar, y dice, claro, mis hijos me dicen, pero preséntamelo, ¿sabes? Entonces, es como, o él, por ejemplo, hay una cosa que contó, que me encantó, es que los, toda la generación de jugadores canadienses, de ahora, de estos, lo sabemos porque con la selección nos ganaron, todas estas estrellas de jugadores de la NBA, que son canadienses, todos le han dicho, cuando yo era pequeño, tú eras como uno de mis ídolos, porque los raptos se estaban reventando, y tú eras la estrella junto con Chris Voss, entonces, claro, y dice, joder, seguí Luis Alexander acercándose a José Calderón, y diciéndole, tú, cuando yo era pequeño, tú eras el jugador que me molaba, hostia, me parece que es una perspectiva como muy diferente, de un tío que ha conseguido hacer una carrera, muy distinta, y no sé, a mí me gusta mucho escribirlo, la verdad. Y a mí una cosa que me llama la atención, es, cuando os juntáis, un deportista de élite, leyenda, dentro o fuera del campo también, con lo que nos lo estabas comentando, un periodista, comunicador en muchas facetas, ¿qué le da el periodista, barra comunicador, a un jugador, cuando lo necesita, como es en este caso, escribir un libro? Pues mira, José, por ejemplo, o sea, yo tengo la perspectiva de lo que creo que le puede interesar al lector, entonces, él te cuenta cosas que él no les da importancia, y son muy importantes, y otras cosas que él te cuenta, que es para el son, y es como, está jugando, está jugando un rollo que esto no le interesa a nadie, ¿sabes? Él no tiene esa perspectiva, entonces, por ejemplo, la capacidad de ordenar las ideas, tío, ¿qué le parece si hacemos esto, esto, esto y esto? Entonces, a partir de ahí, él puede escribir, y yo le puedo ayudar, le puedo decir, pues, tira esto mejor por aquí, o haz esto mejor de otra manera, o vamos a contar esto de otra forma, pero él, yo creo, o sea, él, por ejemplo, había un detalle que cuenta en el libro, que es que mantiene un grupo de WhatsApp, con tres jugadores de los Raptors, y lo mantiene a día de hoy, y uno de ellos es Anthony Parker, Darren Martin, y no sé quién, nosotros, Tick Humphrey, me parece, pues eso me lo contó como, ¿sabes? Y le dije, tío, pues esto no tienes que escribir, porque esto es muy guay, o sea, pensar que tú tienes un grupo de WhatsApp, con esos tres tíos, y que Darren Martin, que nadie sabe quién es Darren Martin, tú estás diciendo, que es una de las personas más importantes de tu carrera, porque cuando tú llegaste, él era el base veterano, y te ayudó un montón, y no sé qué, y Darren Martin, nadie se acuerda de él, hostia, pues cuando lo lees, dices, joder, pues esto es muy guay, pues eso, ¿sabes? él no tiene esa perspectiva que tiene, pues un periodista, o alguien que se dedica a la comunicación, pues yo creo, siendo el deportista que es, yo creo que tiene la perspectiva de, para mí esto es súper normal, y claro, tú le das como ese punto, ¿no? De, oye, tío, que esto es interesante. Me hace mucha, mucha, mucha gracia, las cosas, por ejemplo, de sus hijos, porque claro, sus hijos, él dice, cuando ellos han sido un poco mayores, dice, yo ya era el paquetillo del equipo, dice él, ¿no? Entonces un día, fueron a los Raptors, y se fue con el mayor, que el mayor es el como el que le gusta muchísimo la NBA, y él cuenta que de repente, ponen un vídeo suyo en el marcador, el pabellón entero se pone de pie, entonces todo el mundo se levanta y tal, y entonces, que su hijo se gira y le dice, pero papá, tú como de bueno eras, ¿sabes? Le dice, pero tú eras, pero como Stephen Curry, o como, ¿quién eras tú? Entonces empezó a preguntarle, porque cada vez dice, a mí en Nueva York, de vez en cuando me para la gente, porque jugué en los Knicks, pero ya, pero ya, entonces mi hijo el mayor no sabía lo bueno que yo había sido, entonces le tuve que explicar, no mira pues esto tal, no sé qué, hostia, pues eso está muy guay, a lo mejor eso él, pues no hay importancia, porque es una escena suena familiar, pero desde fuera dices, joder, ¿sabes? Qué locura, bueno de hecho nos han chivado, que el libro también tiene testimonios, de algunos jugadores, como Lebron James, Novitsky, Pau Gasol, o Chris Boss, tiene que ser una locura, tener testimonios de este nivel, ¿cómo ha sido esto? Eso lo ha hecho José, eso lo ha hecho del todo, qué barbaridad, ten en cuenta que, claro, él puede pedirle, decirle a Novitsky, oye mándame un texto, y Chris Boss además, Chris Boss que es un personajazo, Chris Boss encantado, de escribir por ejemplo, ¿sabes? Estaba encantadísimo, con la movida, de poder escribir un texto sobre, que locura, amigo le llaman, amigo, yo estuve con ellos, porque con los cojos, hace tantos años, yo fui jefe de prensa, de sus campus, cuando vino Chris Boss, vino la familia, no sé qué, y convivimos, los días que estuvieron, los dos o tres días, que estuvieron ahí en Cáceres, y este le llamaba amigo, amigo no sé qué, amigo, muy guay, qué guay, el libro por cierto, se publica el 12 de junio, que la gente esté atenta, y yo te quiero preguntar, estando aquí, en el museo de la FEP, año importante, Juegos Olímpicos de París, pero año atípico, porque tenemos el Preolímpico, en Valencia, para los chicos, no sé cómo ves a las elecciones, de cara a estos Juegos Olímpicos, si eres de los de, bueno este año peor, si eres de los de, siempre estamos ahí, ¿qué piensas? Bueno, vamos a ver los chicos, a ver a dónde llegan, y las chicas también, están en un periodo de bueno, de ver, se tienen que poner, a competir con estas elecciones, en un torneo, porque digamos que han estado un tiempo, que han estado las cosas más en el hallero, o que se han quedado fuera, yo creo que estos cuatro años, en el baloncesto masculino, son años de, yo creo que de, de pasar un tiempo, hasta que venga, esa siguiente generación, que se supone que es, tan buena, estos hizo el Almanza, y todos estos, que se supone que son tan buenos, y que van a colonizar la selección, y que ya, pues yo el verano pasado, que fui a ver a entrenar un día, a la selección, yo los estuve viendo entrenar allí, o sea, a ver, jugadores que dices, cuidado, es que son muy buenos, que dicen Almanza, por ejemplo, que yo lo veía en la tele, y decía, bueno, pues, no es muy grande, hace cosas, pero tampoco, tú lo ves entrenar, es un juego que se hace grandísimo, es un poco lo que nos ha pasado con Aldama, oiga, Aldama es muy bueno, claro, tú lo ves jugar aquí, y dices, no, Aldama es la hostia, exacto, y tú los ves entrenar, y dices, buf, lo que viene, es muy tremendo, entonces yo creo que, también hablábamos de que, desde que se fueron los del 80, iba a ser un problema de transición, y fuimos campeones del mundo, es decir, que con esta selección, el nivel competitivo que tiene, nunca sabes qué resultados pueden sacar, pero ahora se supone, que no estamos para medalla, pero vete tú a saber, porque es eso, se suponía que estábamos en una etapa de transición, y el equipo fue campeón del mundo, no se sabe, pero bueno, lo que tiene pinta, es que este ciclo que ha firmado Sergio ahora, y que ha firmado este ciclo de cuatro años, en las chicas no sé muy bien, porque yo creo que hay muchísimo talento, y en equipo físicamente muy potente, y todo, también con lesiones, a ver cómo se resuelve eso, y tienen que ver en qué nivel están competitivos, pero los chicos, pues en principio, no parece que vengan unos años, de poder competir por todo, pero la camiseta de España pesa muchísimo, y yo creo, porque justo además ahora, creo que los chavales más jóvenes, tienen como esa oportunidad de salir, antes no era como tan sencillo, y ahora te vas a Estados Unidos, tienes un físico espectacular, y luego vienen lo que tú dices, con la camiseta de la selección española, y yo creo que, como se entrena ahí, es como un aura, que dices, tío, pero esta gente es muy buena, o sea, que es un nivel muy alto. Yo te digo, el entreno que fui a ver, fui dos días a verlos entrenar el año pasado, y el primer día, estaban todavía, todos estos chavales ahí, y dices, es que hay muy, tienen jugadores con muy, muy, muy buena pintura. Como dijo Juancho, creo, lo de todos llevan el mismo pelado, pero son buenísimos, una barbaridad. Es verdad, es verdad. Y luego, tu primer libro fue sobre Pepo Hernández, este último sobre José Manuel Calderón, yo quiero preguntarte, ya nos has dicho, que no era tu ilusión, a lo mejor escribir otro libro, depende cuál, pero, ¿a quién te haría ilusión, o sobre quién crees que podría ser interesante una entrevista? Pues yo, sí, o sea, para mí LeBron James es uno de los personajes más importantes del siglo, no solo en el baloncesto, sino en la vida en general. Total. Me parece que es una persona que ha construido, de hecho, en el libro se habla mucho de LeBron, porque es uno de los personajes que elige José, José es amigo, casi personal, de LeBron, claro, yo le decía, mira, voy a contar una cosa, estuvimos a punto de hacer un documental con José, el último año que iba a jugar, estuvimos a punto, a punto, a punto de hacerlo, entonces yo estaba pensando la idea, y yo le decía, pero José, si nosotros vamos a Estados Unidos, ¿podemos grabar una cena con LeBron? Y él me decía, sí, claro, y dice, sí, yo ceno con él toda la semana, y yo decía, me desmayo, yo decía, me pago yo el avión, me hago yo el documental, me pago yo el avión, y voy yo allí por conocerlo, a mí LeBron me parece que es un personaje decisivo, y que es de estos que se estudiará, dentro de muchos años, su dimensión social y su dimensión deportiva, porque deportivamente ha conseguido muchísimas cosas, está dando un salto grandísimo en la longevidad de los deportistas, es decir, cómo está haciendo él avanzar el deporte, desde el punto de vista de sostener una carrera, durante veintitantos años, al máximo nivel físico y deportivo, no ha ocurrido nunca en el baloncesto, desde luego seguro que no, desde luego seguro que no, claro, hay casos, dices, bueno, pues Kadeh Smith con cuarenta y tantos años, ya hombre, pero estaba en Brasil, no era competitivo, es decir, estamos hablando de un tío que con cuarenta años, que lleva desde los diecinueve en la liga, y está compitiendo al máximo nivel, cada noche en una liga que va cambiando, que cada vez es más rápida, que cada vez exige más, y él se adapta, se adapta, se adapta para estar en la élite, siempre, no ha tenido todavía, o sea, cuando piensas, ¿cuántos años le quedan a LeBron? No, pues te voy a poner un ejemplo, Kevin Love, claro, la carrera de Kevin Love se ha ido adaptando, es que, sí, bueno, vamos a poner el ejemplo de Kevin Love, Kevin Love ha sido una estrella, luego ha sido un jugador bueno, y ahora es un jugador, ¿no?, que tiene un rol de veterano, claro, si LeBron decide alargar su carrera, hasta tener ese rol, LeBron todavía está en la fase de estrella, o sea, a lo mejor le quedan, le quedan cinco años de jugar, es que es una barbaridad lo de LeBron, entonces claro, si él, lo que pasa es que no sé si decidirá eso, pero si él decide eso, podemos estar hablando de un jugador que con 45 años, o así, puede estar jugando en la NBA y teniendo un rol, entonces, joder, yo creo que eso, desde la perspectiva del deporte, de su trabajo físico, del nivel de disciplina, de disciplina mental, disciplina física y todo, me parece que es un deportista que marca la historia del deporte, en cierta manera, y luego tiene una dimensión social muy importante, y digo que le ha hecho un montón de cosas, que para mí, o sea, yo le tengo muchísima mirada. Estoy súper de acuerdo, quiero participar en este país, si sea. De las pocas cosas buenas que va a conllevar la retirada deportiva de LeBron James, es ver su inicio empresarial, que ya lo está llevando a cabo, pero yo quiero ver también cómo afecta eso al deporte, que tanto conoce él, pero bueno, te vamos a hacer la pregunta más comprometida de toda la entrevista, la pregunta Finetwork, Quique Peinado, si es que ese es tu verdadero nombre, que entendemos que sí. Como mote sería malo, la verdad. Si pudieras añadir, ojalá te llamases Alfonso, si pudieras añadir a tu agenda telefónica, cualquier contacto, yo creo que ya después de esta respuesta tenemos bueno, para lo que tú quieras, ¿a quién me dices? O sea, una vez que no vamos a decir LeBron James entonces, porque ya lo hemos dicho, ¿a quién me gusta? A Guti. ¡Buh! ¡Ojo! Me gusta, le dio la vuelta, ¿eh? Guti, Guti te puede ayudar en muchas esferas de la vida. Es verdad, es verdad. ¿Qué necesitas? Guti, posiblemente te lo pueda dar. De hecho, Guti te puede hablar de la experiencia de ser abuelo, por ejemplo, porque eres abuelo. ¿Qué persona puedes conseguir a la vez todas las cosas que te puede dar Guti? Muy poca. Está muy bien tirada. Pues, después de esto vamos al challenge. Reto de los que nos gustan, adivina el jugador por los equipos por los que ha pasado. Te vamos a ir diciendo… Pero vais a hacer sobreimpresión de poner los escuditos ahora… Por supuesto. Departamento logístico, pero desde luego… Yo… Hologramas no vamos a tener. O sea, va a ser a viva voz. Así que… Son seis. Yo creo que el nivel es bastante aceptable. Así que… Primero, puedes resolver cuando quieras. O sea, yo te lo voy a ir diciendo en orden cronológico. Cleveland Cavaliers. Miami Heat. LeBron J. Correcto. O sea, va a ver. Podría ser otro random, pero no, es LeBron J. Vale, vamos con el siguiente. Ese era para calentar. Tau Baskonia. Benetton Treviso. Jorge Alba Jorza. Tío, es que… Dame tiempo. Este era sencillo. Es que es muy fuerte. Este es un poco ambigüe. Este es buenísimo. Dallas Mavericks. Dinovitsky. Correcto. Vale. Vale, vamos con otro. Pero iba con él. A ver este, Real Madrid. Club Balancesto Sevilla. Real Madrid. New York Knicks. Charlotte Hornets. New Orleans Pelicans. Fútbol Club Barcelona. Satoransky. A ver, repite el otro. Real Madrid. Club Balancesto Sevilla. Real Madrid. New York Knicks. Charlotte Hornets. Pelicans. Y Barcelona. Fútbol Club Barcelona. Madrid. Sevilla. Madrid. Yo esto de Sevilla, esto no me lo sabía. Está en activo ahora mismo, si te sirve como… se juega en el Barça. Ya, 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 ya. Si estoy repasando la plantilla del Barça ahora, a ver, pues he hecho Satoransky de primeras, porque Sevilla, Barça y NBA. ya… Knicks, Hornets, Pelicans. No, si Madrid y Sevilla en Madrid es lo que voy a dar más pistas. Ah, joder, Bill Hernán Gómez. Ahí está. Es que engaña, tío, porque no te acuerdas de Sevilla, no te acuerdas. Yo no me acuerdo nunca. Sí, sí. Chien de FG. Toronto Raptors. Detroit Pistons. Dallas Mavericks. New York Knicks. Manuel Calderón. Ahí está. Faltaba, faltaba Alicante, Fuenlabrada, más corte. Hemos entrado ya en la fase NBA. Vale. Vamos con el último para hacer el pleno. Seattle, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors. Ya. Kevin Durán. Ahí estamos. Si es niño. Efectivamente. Pleno, absoluto. Algún día me tendrán que explicar cómo hacer este reto porque es que yo no retengo toda esa información. O sea, a mí se me olvida toda esta información. Es muy fuerte. Sí, sí. Yo creo que acertarías también, ¿eh? Ahora, vamos sobre la bocina. Quique Peinado, nuestro reto de estrella sobre la bocina en esta meca del balcesto. Sí, sí. The cage. Con muchas cosas. Te lo explico muy rápido. 40 segundos de tiros de uno, 20 segundos de tiros de tres con la peculiaridad de que no se puede bombear. Entonces, complicado, ¿eh? Porque claro, Dios, que justo, qué casualidad que yo, claro. Entonces, a los jugadores elite suele pasar. Ya. 3, 2, 1, tiempo. Uf, se ha salido de dentro, se ha salido de dentro. Bueno, es que me lo está poniendo complicado, macho. Vale. Ahí. Lo tenemos. Tuya. Uf. Es que lo de la jaula está siendo espectacular. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos. Esa es. No te creo, se ha salido de dentro. ¿Qué está pasando? Para ti. Cambio. Tiros imposibles, acuérdate que no se puede bombear. Dificilísimo esto, ¿eh? Tienes que hacer un pequeño pase. Es que es difícil. Vamos a ver. Ahí das la barriga. Casi un pase. Uh. Es difícil, ¿eh? Bueno, Kike, se te ha resistido el tiro imposible, pero hemos visto que había calidad porque el tiro era bueno, Para eso, ¿eh? No se puede bombear aquí. Claro, aquí Viriukov, fan, que tiraba así recto, fan, aquí machaca, claro. Bueno, en fin, no pudo ser. Y no, y lo he pasado bien con él. Pero nada, siempre un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros. Y hablar contigo de baloncesto y de la vida. Y nada, te esperamos siempre que quieras. Guay, muchas gracias. Estaremos también atentos a ese libro que sale en junio. Eso es, ¿eh? Porque va a estar... A mí ya me has convencido, tío. A mí ya... O sea, yo ya me lo voy a comprar. ¿Qué quieres que te diga? Es buen libro, ¿eh? Así que nada, nos vemos el próximo martes en Time Out. Ya lo sabéis. Chao, chao. A vos.